¡No que no! ¡Ya también tus zorros! ¡Borotacuda! ¡790! Escuche el reto de lobe que el posta de libertad ¡Ajá! Y va gritando con hambre, con justicia, la igualdad ¡Arros! ¿Ya te cansaste, güey? ¡Es que se sufre! ¿Ya te cansaste? ¡Se canso aportar! ¡Ah, chingados! ¡No ha de gritar esta verdad! ¡Con sabor! ¡Cuántas veces he visto a llorar! ¡Muchas veces! ¡Con esa gente que reclama! ¡Toda mi banda sin hígado! ¡Sacos, sacos, que pisa y caos! ¡Niños que tienen que trabajar! ¡Ah! ¡Por un centavo, muchas veces por! ¡Para vidillo pobre! ¡Si van tantos hermanos de conmigo! ¡Vale la pantalla! ¡Y unidos en un grito clamando nuestra verdad! ¡Para vidillo pobre en la pantalla! ¡Ajá! ¡Sabrosos! ¡Ahí! ¡Muchas veces! ¿Cuántas veces se disponga? ¡Oh, señorasen, ¿qué recuerdos? ¡Hasta el cielo con cariño! ¡Allá, allá! ¡Niños que tienen que trabajar! ¡Oh, señorasen, por un sembrano! ¡Daina, Richard, Jessica! ¡Sí, señorasen! ¡Cuántas del mar no te conozcas en por sí! ¡Famila Jurado! ¡Y las mitis locas! ¡Ay, con esta vez! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Para picardar! ¡Bemos de Tepito! ¡Bemos, Vix! ¡Buro Tepito! ¡Baila la pandemia! ¿Cómo se llama? ¡A los niños pobres! ¡Santes estamos! ¡Santando con hambre! ¡Con justicia, la igualdad! ¡Todos los tres de maridos! ¡Con esta gente que sufre! ¡Ya no puede soportar! ¡Azael, Shaggy, que es de zapata! ¡Y tocables la paquita de su tora! ¡Y salve, salve! ¡Guapoches, guapochitas! ¡Cuántas veces he visto a llorar! ¡Uy! ¡Muchas veces! ¡Con esta gente que reclama por un pan! ¡Oye, de su ritmo y su sabor pilloso de los baños! ¡Y niños que tienen que grabar! ¡Ese modro! ¡Miau! ¡Muerto! ¡Chaponita y la chita! ¡Guacho! ¡Sí, señor! ¡Por los tres de maridos! ¡Ese modro! ¡De su Poppy! ¡Ah! ¡Losarden! ¡Y niños que en los gritos clamantón! ¡El travesado! ¡El pequeño Brian Dati! ¡El Araña Víctor Pedro! ¡Corros con Caguas! ¡ hopping! ¡Frijol! ¡Baranel! ¡Banda burra! Vamos a ver, a mí A los niños pobres Yo, yo Cuántas veces he visto Hoy nos saco mayas por el dedos Inseparables de la Provi Así Mira que bonito peñón los vallos Gracias A todos ustedes Y la cohetera Ahí va Es importante hermano Que tú no sé por qué Toda la banda Artillería pesada Escucha mi grito de libertad Escucha mi grito de libertad Es tiempo que sepa nuestra verdad Escucha mi grito de libertad Es tiempo que sepa nuestra verdad La banda de la pensil La banda de la pensil Víctoria Víctoria Ah que sabrosa melodía Jóvenes que sabrosa melodía Hoy para esta semana Vamos rapidito, regresamos Porque a pesar de Dios, al ratito Bueno, pues nos vamos a la pastora Quien guste acompañarnos El evento inicia de 2 de la tarde A 7 de la noche Allá con Pisaigados, los rinudos de la pastora Al ratito nos vemos para allá Primero Dios, regresamos Llega el sonido Pancho nuevamente Para ustedes, adelante Bueno, estamos de regreso Para toda la banda que nos está acompañando Ya amaneció Ya salió por supuesto De noche a día Hoy que nos está acompañando por supuesto Mi gran amigo Mauricio Caribeans El Bochito La gente de la Ramos de Iñá Que gusto nos acompañe todavía El concepto llamado Pai Por supuesto la gente de sonido Siguaray Mi canal Ya no sé cómo decirte El Caribeño El Sibonero El Tierno De Culhuacán Nos está acompañando Mi canal El famoso Villegas De Gritos A Novar Jorge De San Mateo Sabroso De la Huizotla Los novenianos desaparecidos De la Provi Le mandamos su cordial saludo Isaac de la Romero Rubio Por supuesto mi niña La Presa Infame Para Cati Mejía Oscar de Tacubaya Hoy nos está acompañando Super Reyes Dieguito Caribeas El Ánimas Y la Vana Los Gostepos A la gente de Memo Mix El gran amigo De Temito Por supuesto La gente que sigue bailando Dentro de la música Sonido Pacho Vamos a reiniciar Amores Para toda la banda Que nos está acompañando En este programa Un homenaje A la música Del Peñón de los Baños Donde ya nos acompaña Mi compadre Mario La gente de la CP Qué gusto que esté con nosotros En este programa Vamos a reiniciar Amores Por supuesto saludando A mi canal de Saúl A mi Flaky Dami Hoy para Sara y Susy Las reinas de las micheladas Los nitubos En este programa Super Reyes Este set musical Se va a dedicar A la música De Peñón de los Baños Por supuesto A Colombia Chiquita Vamos a ir Homenaje a Colombia Chiquita Para la banda Que nos está acompañando Por supuesto La música Del Peñón de los Baños Hoy tienes de Chaparra Yair Yo no puedo El Mr. Leonard Bajos de Coronado Solo volveré Si tu amor me da Hoy tienes de Chaparra El precio de un juguete Como yo Sumone muchas lágrimas De amor Hoy tienes de Chaparra Si tu amor me da Si tu amor es soledal Mi canal de Gaturra 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 Hoy tienes de Chaparra El Barmal Toda la gente De la Moctezuma No es tan solo un juguete Soy El que ya te has cansado Vámonos Mi canal de Gaturra Venanos de Trasmar La Paca Hoy y siempre Juan El Mojana de Gaturra Reclusorio Sur Cuando tú te alejas Los charamas de los dragones Aquí de Cerrar Vámonos Juan 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 No lo volveré Hoy eres de Chaparra Mi canal de Gaturra Venamos los tortugos El que no es un juguete El que ahora te ríe Mi canal Toño Venamos los saúlis Venamos los cari huevos Juan 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 Contra la gente Venanos de Trasmar Muchas gracias Cuando tú te alejas Si te vas Y el que no puede estar ¿Qué no está haciendo? Bien Isaac de la Romero Rubio Sara y Susi Hoy eres de Seah Para la disco Mendoza Zampacho La Raza Hoy eres de Seah Para Cariñoso Alejandro Carmona Sao ¿Cómo dice? Yo no puedo estar a tu... El famoso Zodalamos de Zuba Hoy eres de Seah Para mi canal Mola La Anita La Anita de la Paulina Navarro Yo tendré que... El rey del pantalón Simarrón No puedo morir de amor El puro juguete como yo Guasán, el mojarras, el brodo Para el tránsito de Zulu Para el tránsito de Zulu Por el soledad Hoy eres de Seah La Margarriñoso Te vas a dejar y te vas Sonido a la clave Yo no puedo estar a tu... Yo no puedo estar a tu... Solo volveré si tu amor me da... Hoy eres de Seah Para el Manzanas de Chucho Con tus odios Un puro juguete estoy El masco de los chinos malos Ahora te ríes tú Con la gente de Zuba Ahora te ríes tú Ahora sé lo que quiero yo El precio de un puro juguete como yo Hoy nos acompaña Juri y el Tomás Lágrimas de amor Con la gente de Zuba Con la gente de Zuba Cuando tú te ríes tú ¡Vallín y Lárez! ¡Vallín y Lárez! ¡El Zibonet! ¡El Zibonet! ¡El Zibonet! ¡Y Kisifur! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡El Cabrillo Llanco! ¡Vale! ¡Vota la banda del 1774! ¡Adiós de Kibber, el Gacha, el Joseph Miguel! ¡El Diego! ¡Para el Guicho! ¡El primo Foxe! ¡Santa Bárbara de Zapalapa! Yo no puedo estar a tu lado más ¡Vámonos! Pues tan solo un juguete soy Del que ya te has ganado Yo tendré que vivir sin ti Y no puedo estar a tu lado más Y no puedo estar a tu lado más Y no puedo estar a tu lado más O lo volveré Y no puedo estar a tu lado más Un número sabroso por supuesto En un set En homenaje A la música de Peñón de los Baños Para la banda que nos siga acompañando en este programa Super especial Queremos saludar al vampiro de Villahermosa Por supuesto Al alito nueve noventa Al bola Mamá y papá cariños Chinaguito Mix Al Chacar que nos está acompañando en este programa Allí está con vosotros el Chaclita Chavita Flores de Allí está con vosotros Aluche Por supuesto la banda que está con vosotros Mario La banda de la CP Vamos a recordar Algo de la música Peñón de los Baños Por supuesto Dentro de la música que trajamos nada más y nada menos El barrio de Cevito Por la banda que nos está acompañando en este programa Un número sabroso Que llegará a Tepic hace treinta años Para mis grandes amigos La gente de Sonidos Iguaray El famoso Guille Fresa Hoy para saludar por supuesto mi canal El famoso Gaturra Autachingamos una guarachita sabrosa Para seguir adelante en este programa A través de la música de hermanos González Hoy En el Peñón de los Baños Vamos a hacer esta guarachita sabrosa Dentro de la música de los Neutrales Se llama Así son Como llore Otra gente lo suba El Caribe ¿Quién eres tú? Hoy eres de Chaparra de Cristo Sandoval ¿Quién eres tú? Y Carlos Camposando En Sietepedas Una zona cruda Para ser un gran rato Y quedarme tranquilo ¡Vámonos! Y a mi lado Hoy nos acompaña el piwi Y quedarme tranquilo ¡Vámonos! Y a mi lado Y a pesar de todo Yo sufro por ti A pesar de todo Me muero por ti Y a pesar de todo Yo sufro por ti A pesar de todo Me muero por ti Venga que sabote y sé Tanto sufrimiento Tantas amas Que rincha es Jessy Que viene Pequeito Mau Vanda de la Calva Canta y mujer fría Y llorando por ti ¿Cómo la goza el baile? Vicky Zonka ¿Quién eres tú? Mi niña la china, Roli ¿Quién eres tú? Hoy nos decía Para el garigüevo El famoso Ambrosio Hoy nos acompaña el gordo El famoso Ambrosio Y a mi lado Y tenerme tranquilo El guachapi Y a mi lado Me están Y a mi lado 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 La morena La famosa Martina Qué bonito cabello Martina La grito de la Poblina Navarro Oye, necesidad para el Tremendito Leo la chica 63 Así son, así Es Chocota, ve Toda la banda Sí, señor Chucho Carranza Cachame y Duro ¿Quién? Así son, si le dan mal Vámonos Así son, si le dan un cari Así son, si le dan un cari Gatos de la Asunción Así son, así son Toda la gente Están técnico Juventud latina El famoso Pigüi Chayito de la Cosi Cómo lloraba Cómo lloraba Oye, necesidad para Azar y Susi Las mejores micheladas de azules de Tepito El rey del pantalón Cimarron El monumento a las micheladas La chica Leo ¡Ay! Pancho, Pancho Lato, Liz, Nancy, Inker, Kevin Carolina, Jorge Toda la familia Mariela, Costeño Lo que quiera que sea Pancho, Pancho Oye, necesidad para Chapo ¡Mandaúba! Pancho, Pancho Oye, necesidad para el Vampiro y Carmen Toda la gente, mis hermosas ¡Vámonos, Cierro, Dicen! ¡Milagros Luis! El famoso Jorge Señas de la Rumba ¡Milagros Luis! Oye, necesidad para mi canal en radio ¡Milagros Luis! Toda la gente, el mismo mí ¡Vámonos, Pai! ¡Miligas la famosa! ¡Milagros Luis! ¡Mancho, Pancho! Daniela Soto y su mami ¡Dania Soto! ¡Ay! ¡Cómo lloraba! ¡Cómo lloraba! ¡Mancho, Pancho! Oye, necesidad para mi canal Mario ¡Yosemite! ¡La chica dorada! ¡Ay! ¡Sau! ¡Mancho, Pancho! ¡Mancho, Pancho! ¡Oye, necesidad para el mamá de la Montezuma! ¡Ayúdame! ¡Dicen! ¡Flaquita! ¡Vinilla, Lacheto! ¡La famosa Mayela! ¡Mancho, Pancho! ¡Mancho, Pancho! ¡Mancho, Pancho! ¡Ae, pae! ¡Sáquese! ¡Así son, así son toditas! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Mancho, Pancho! ¡Ellas son así! ¡Así son! ¡Si la quieren muy! ¡Oye, necesidad para Katy Mejía! ¡Oscar de Tacubaya! ¡Oscar de Tacubaya! ¡Y le dan mal parato! ¡Ahí, cariño! ¡Ae! ¡Ae! ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a hacer un número sabroso para el Bobus, el Tommy, el canal de Saúl, por supuesto para Dani, para Tania, su mami que nos están acompañando en este programa, mi canal de Tillos, por supuesto la China, mi niño Juan Ocho Canluqui, vamos a hacer nada más y a menos un tema, que nada más y a menos sonido Pacho es la cara de discoteca, de sonido fascinación, por supuesto Don Manuel Perea, un número sabroso para toda la banda que nos está acompañando dentro de la música de los hermanos González, algo de la música sabrosa por supuesto para toda la banda que nos está acompañando en este programa, algo de la música de la octava inversión, para la banda que sigue bailando aquí en el detalle de un aniversario de la banda burra, Peñón de los Baños. Hoy en el especial para el huevo, el famoso Saúl, toda la banda de los vatos locos se nos están acompañando en esta programación. para el Wisin y el Topi, estúpidos dos hermanos. ¡Vamos! 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 El Peñico, el Bumpi, Juanito Gutiérrez, que se han destacado los vagos de la Coronado. Hoy en el deseo para el Goyo, Van Aburra, el Fines 174, Daniel, el Kevin de Cacha, George Miguel, Diego Huichu y su primo Ponte, Santa Bárbara, bendita él. Si la encontré. Si la encontré. Salud. Si la encontré. Salud. Hoy en el deseo para el Focan Exo 5, de Cusorio Sur, para Dragones, Aquiles Hernán, Si la encontré. Si la encontré. Si la encontré. Y va a entrar en tiempos mejores mamá. Si la encontré. 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 Ya no importa que me llores mamá. Si la encontré. 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 ¡Helao! ¡Van a burra, eh! ¡Chica 63! ¡El rey del pantalón cimarrón! ¡China Rolex! ¡Vámonos! ¡Oye, necesidad para el bochito! ¡Ramos Villar! ¡Mi canal de champú! ¡Vámonos! ¡Vámonos como tuyo encuentro! ¡Vota la gente la banda, UMA! ¡Muchas gracias! ¡Si le encontraré, ya no importa! ¡Oye, necesidad para el picudo y el gonzo! ¡Si le encontraré! ¡Oda la manita para la boca! ¡Se oye! ¡Si le encontraré y vendrán! ¡Para el caribobo y el saúl! ¡Venanos de trasval! ¡El de todo donde quiera que sea! ¡Milagro's Queen! ¡La chica dorada! ¡Panchuva! ¡El de rayer vamos! ¡No vamos! ¡Vámonos! ¡Milche Perro! ¡Gatos de la Asunción! ¡Ahí va! ¡El siéntate! Vixi llega Mira que bonito En Foca De Cruzario Sur Anexo 5 Toda la gente de Michelin En Totas y Piratas Vámonos Pigüis Isaac de la Romero Rubio Diego Caribea Ya ven a trabajar Vámonos Hoy queremos saludar Mi canal Adrián Díaz La banda que ya nos está acompañando En este programa Por supuesto 31 aniversario Banda Burra Peñón de los Bales De ti me separo No quiero ya nada Queremos saludar al supuesto mi niño El chilanguito Mix O supuesto mi niña Chayito de la Concia Chacal A mi niña Lamartina Que todavía sigue con nosotros En este programa super especial Oscar de Tacubaya Club Super Reyes El concepto llamado Pai Esa es a la madre Pai Pero bueno El famoso mamá La gente de la Moctezuma Hoy por supuesto Para Ñango Caribeño Que gusto que nos está acompañando En este programa Una cumbia sabrosa De toda la música Por supuesto De Colombia Para la banda Que nos está acompañando Para el negro Y los tángeles de colones El moreno En memoria de los ojos rojos Puro Peñón de los Baños Porque después de este tema Viene la participación De Sonido Fascinación Con la banda Burra Peñón de los Baños ¡Hasta allá! Hoy en este día Para el Terra y el Bubos Banda Burra Y los Zubas Y los Zubas ¡Hasta allá! ¡Quique Fresa! ¡Vámonos! ¡Sotón! Hoy en especial Para mi compadre Mario ¿Cómo dices? El famoso Yago Caribeño Vicky Locas El famoso Balú Todas la noche Sueño contigo Casi no duermo Hoy en este día Para Sara y Susy Estoy medio loco Estoy por tu cariño Estoy con tu amor Cepito Con tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Chayito de la Conce Acércate, dame tus besos Acércate, dame tus besos Acércate, dame tus besos Kevin el Pequeñito Mau Marquitos el Richard Y Cercate el Seba Así Brincaí Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Como le gustan los gatos de la Asunción Dice Ballera Gustavo Chilaguito B Mi niña la Morticia Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tus besos La negrita Mendoza Oye, necesidad Oye, necesidad a mi canal Caracol Van la Burra, muchas gracias Dame tu besos Acércate, dame tu amor Milagros Queen Dame tu besos Acércate, dame tu amor Oye, necesidad para el negro Sandoval ¿Quién? Sí Oye, necesidad a mi canal Mochito ¡Vámonos! Errana Ale Rejas de Zacatexco Ya presente Pancho, Pancho, Pancho Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Oye, necesidad para la vida con mucho amor De parte del famoso Cristian Yo lo encuentro por tu amor Saúl Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu cariño Oye, necesidad a mi canal Revento Por tu amor Todos los peores, muchas gracias Ramos Villal Sara Isuzzi Sí El concepto llamado party Acércate, dame tu amor El Iago Cibonero Dame tu amor Y su esposa Dame Familia Linares Acércate Quiero tu amor De chingas Oscuro pasado Acércate, dame tu beso Acércate, dame tu amor Oye, necesidad para Marlene Dame tu beso Familia Rodríguez Dame tu amor Un número sabroso por supuesto Para el burro del caracol Marita Banda Burra El rana Ale Benjas De Zacateco Presentes con nosotros Sonido Ciguaray Y el famoso cariñoso Vámonos hasta la cabina De la música de Colombia Chiquita Vena con ustedes El duro de la salsa Juanel Perea Sonido Fascinación Muy bien, gracias Vamos a agradecer A los amigos de la Rola Que también están con nosotros Muchas gracias La gente que está en vivo Disfrutando, bailando Y gozando En esta programación Jóvenes Hoy vamos cerrando este programa Con toda la banda Que está con nosotros Aquí en este lugar Y de antemano Agradecer nuevamente Agradecer a toda la gente Su buen comportamiento Para esta programación Vamos cerrando Como es costumbre De peyendo los baños Con algo de música especial Para todos ustedes Pero antes No me puedo ir Sin tocar esta melodía Sin dejarles esta canción Para todos aquellos Corazones rotos Dicen que el amor duele Y hoy Pues vamos a dedicar este tema Porque es una historia Muy bonita Es un tema sabroso De música Salsa romántica Porque yo Hoy Quiero acusar A el amor Escuchen esta melodía Para los amigos Que nos acompañan Muchas gracias Michelados de nivel 166 Que se encuentra presente Con nosotros Aquí en este lugar Y bueno Gracias también A toda A toda A toda la comisión Organizadora Banda burra A todos los vecinos Y a todos ustedes Por ese bonito comportamiento Vamos a poner este tema Suavecito Rico Sabroso Que nos dice Yo quiero Acusar A el amor Vamos a mirar Hoy es el tema Para los primos Aguascalientes Karina Unos hombres Es el amor Checa que bonita Melodía Así Toda la banda Dragones Aquí de Serna Muchas gracias Yo quiero Que Usted no sufre Del amor No Usted no sufre Del amor Comadre Escúchala Yo quiero Acusar Al amor Yo quiero Acusar Al amor ¿Por qué? De arruinarme La vida Y causarme Una herida Yo quiero Acusar Al amor De enredarme En sus penas Con sus penas Yo quiero Acusar Al amor Por haberse Burlado Y reído De mí Por los años Que tanto Me ha hecho Sufrir Con los celos ¿Cómo se llama? Muchas que matan A mi corazón Ay el amor Saor Yo quiero Acusar Al amor De arruinarme La vida Y causarme Una herida Yo quiero Acusar Al amor De enredarme Sus penas Con frío Yo quiero Acusar Al amor Por haberse Burlado Y reído De mí Por los años Que tanto Me ha hecho Sufrir Con los celos Y angustias ¿Cómo se llama? Me matan A mi corazón Maldito amor 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 ¿Por qué? Porque solo por él Quiero defender al amor Sí señor Por los besos Y abrazos Que me dan placer Amor corazón Maldito amor Maldito amor Doy gracias Maldito amor Maldito amor Maldito amor Verónica Yo quiero acusar Al amor ¿Por qué? Y afinarme la vida Y causarme una herida Yo quiero acusar Al amor Y enredarme Sus penas Con frías Atenas Yo quiero acusar Al amor Por haberse Burlado Y reído De mí Por los años Que tanto Me ha hecho Sufrir Con los celos Y angustias Que dan a mi corazón Familia Carbona Familia Carbonera Maldito amor Maldito amor Que se mete en mis penas Mi alma condena Maldito amor Soledad Me está ahí Llega a otro Maldito amor Que me lleva Por tristes caminos La bendición Con mucho amor Por culpa del amor Es que me Abrocios Por culpa del amor El sufre bien Abrocios Abrocios Iván Banda Ya yo Yo conocí el dolor Por el maldito amor Linda melodía señor Dragones Agri Cerdán Maldito amor Por la paz y alegría Que siempre ha brindado Quiero defender Adrián Díaz Porque solo por él Fuimos todos creados Quiero defender al amor Por los besos Y abrazos Que me Mucho bello para Brenda Por las dulces caricias de una mujer Iván Que defiende el amor Verónica Bendito amor Bendito amor Un regalo de Dios Un regalo de Dios Que nos lleva A la salvación Doy gracias al amor Doy gracias al amor Oye Porque he llegado A mi vida caballera Doy gracias al amor Porque sanó Mis heridas Doy gracias al amor Que se corrompida Que se corrompida Sin amor Hace de unir Tu amor Porque el mundo está hecho Gracias al amor Y nadie se pueda vivir Sin amor Aunque sea maldito Bendito Que viva el amor Que viva el amor Y debemos llegar A esta gran conclusión Que la vida No es vida Sin amor Aunque sea maldito Bendito Que viva el amor Sao Sao Y debemos llegar A esta gran conclusión Que la vida No es vida Sin falta el amor Aunque sea maldito Bendito Que viva el amor Maldito 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 Que me causa dolor Bendito Que se mecen mis venas Bendito Y mi alma Bendito Maldito Amor Doy gracias al amor Bendito Amor Porque sanó Bendito Amor Sano Mis heridas Que viva el amor Maldito Yo no quiero más mentiras Maldito Amor Maldito 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 Amor Aunque sea maldito Bendito Que viva el amor Maldito Bendito Amor Muchas gracias